Hay una noche que no la hay que estudiar en fe Mi corazón no tiene ganas de olvidarse Ve como se paga Lo que se pide de la mujer en sus ojos A quien le tengo a alguien que entiende a mi santo Y te besarla como tú, me vuelva loco día a poco ¡A lo sé! ¡A qué hora! ¡A lo sé! ¡A lo sé!